¿Qué tal? Bienvenidos a GCN en Español. Recta final de vuelta. Un joven de Medellín, Sergio Higuita, fue el gran protagonista este jueves logrando el triunfo en Becerril de la Sierra. Buen día para Primoz Roglic, que contenía sin demasiados problemas los ataques de sus rivales, sobre todo de Miguel Ángel López en Morcuera. Por su parte, Pogacar y Quintana se dejaban un minuto en meta ofreciendo esta general al término del día. La carrera seguirá circulando cerca de Madrid hasta su final el próximo domingo. Este viernes, 165 kilómetros entre Ávila y Toledo, con un puerto de tercera de salida y final complicado. Último kilómetro adoquinado y en su vida, que lo pondría difícil a los hombres rápidos en caso de llegada masiva. La subida a Paramera en los kilómetros iniciales provocó que se formara una fuga de mucha entidad. 11 hombres. Ben O'Connor, Peter Stettina, Lawson Craddock, David de la Cruz, Esgabu Gremay, Remy Cabaña, Nicky Asarn, Sylvain Dilier, Bruno Armiral, Domen Novak y Saint-Archbold. El pelotón dejó hacer hasta que esa fuga alcanzó los tres y medio. Por atrás entonces comenzaron a trabajar Catiusa, CCC o Caja Rural Seguros RGA. Ahí tienen también esa lluvia que acompañó durante muchos kilómetros a los corredores. La polémica llegaba al paso del pelotón por escalona. Caída masiva. Un tapón que afectaba, entre otros, al líder o a Miguel Ángel López. Movistar cambiaba entonces el ritmo, abriendo un hueco de un minuto sobre Roglic. Según Arrieta, director del conjunto español, un plan ya preparado de salida. Atacar, buscar el abanico a la salida de esta población. Los distintos grupos formados por esa caída en el municipio de Escalona. Por si fuera poco, Roglic marchaba prácticamente sin compañía de corredores de su equipo. Sí los tenía de Astana. Los jueces decidían no parar a los vehículos perseguidores, facilitando así la entrada de los rezagados. Arrieta, muy enfadado, detenía a su equipo, por lo que Roglic, López y los demás acababan acercándose. Este va a ser el momento en el que Valverde comunica a sus compañeros que hay que parar y esperar tanto a López como a Roglic. A 51 del final, el líder, el mayor rojo, conseguía salvar esta papeleta muy complicada. Aquí Omar Fraile pidiendo explicaciones al campeón del mundo. Los fugados, que habían estado muy cerca de ser alcanzados, tenían vida extra gracias a ese parón en el grupo perseguidor. Los abanicos, esos cambios de dirección provocarían que de nuevo se cortara la cabeza del grupo. Se marchaban Maika, Valverde, Pogacar o López. De nuevo Roglic se quedaba rezagado, pero de nuevo conseguía salvar una situación muy complicada. A 25 del final arrancaba Remi Cabaña de la fuga. El francés del Duquesne en Quickstep. Intentaban seguirle Stetina o Arne, pero este buen contrarrelojista, este joven corredor de 24 años, abría rápidamente un hueco, camino de la ciudad de Toledo. Loto Sudal y CCC trataban de reducir las diferencias del galo, pero como están viendo ya, en las calles de Toledo seguía manteniéndose esos 45 segundos de renta sobre el pelotón. De los perseguidores arrancaban Cradock, Arne y el francés Bruno Armiral. Un final, como decíamos, muy complicado, con dos repechos, una bajada y el último kilómetro en su vida que iba a poner muy difícil esa resolución a Remi Cabaña, ya viendo prácticamente la meta a 3 kilómetros del final en esta ciudad monumental capital de Castilla-La Mancha. Últimos metros, Cabaña ya, en plena subida, el pelotón estaba a apenas 15 segundos, pero en esa curva lo iba a conseguir, iba a ver la meta, miraba atrás, se daba cuenta de que tenía la victoria, esprintaba, levantaba los brazos y conseguía su tercer éxito como profesional. Segundo, finalizaba St-Bennett y tercero y cuarto, otro festival de Duquesne en Quickstep, Stibar y Gilbert. Ahí tienen ese gran triunfo de este corredor, muy combativo durante toda la vuelta, fue tercero en Poe, fue tercero en Guadalajara y aquí ha conseguido el cuarto éxito en lo que va de vuelta para Duquesne en Quickstep. Esa clasificación de la etapa con todos los de la general, finalmente en el mismo tiempo. Eso significa que Roglic continúa vistiendo de rojo. Quedan solo dos días, dos etapas, tiene 2'47", finalmente 2'50 con Valverde, 3'31 con Quintana, 4'17 con López. Todo se debería decidir este sábado. Última de montaña, salida de Arenas de San Pedro y final en alto en la plataforma de Gredos. Por medio, 190 kilómetros y seis pasos de montaña, destacando la subida a la Peña Negra penúltima del día. El resumen claro en GCN en español. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!